Que vida no tiene que pasar para que te ames Que estrellas del cielo de caer para poderte convencer Quiero ser tan mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez a ver más Y sigo preguntando, que te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo comerte ni dejo de este dinero Te lo puedo dar en tu corazón que es verdadero y sana ser Necesitan de tus besos, acompáñame de mí que quiero dar solo tu vida Y sabes que es la princesa de mis sueños cantar Cuantas respuestas celebrar por el tener una que adegra No me canso de arriesgarte, de amor a tener arriesgarte Si al final de esta aventura logrará Quizá de ti invita mi princesa en un cuerpo de imaginar Le cantaba mi princesa en un cuerpo de imaginar Le cantaba mi herida, de amor a tener un cuerpo de imaginar Le cantaba mi herida, de amor a tener un cuerpo de imaginar Tanto tiempo y la hora, y no sé que no fue humano No dejé de intentar, porque te dejaron de esperar Sigo caminando en el desierto de un deseo Tantas patrón, tantas patrón, tantas patrón, perdido en el recuerdo Y del desespero, muriendo en la tristeza Por volver a cambiar este destino No puedo comerte ni dejo de mi dinero Pero puedo dárte un corazón que es verdadero Y sana ser el viento, necesitan de tus besos Tantas patrón, tantas patrón, tantas patrón, perdido en el recuerdo Y sabes que eres la princesa y sus sueños no me encantan Tantas patrón, tantas patrón, tantas patrón, perdido en el recuerdo Y de aquí a mi lado, no me caso de buscarte No me moro de arriesgarte Si al final de esta aventura logrará Conquistarte y conquistarte Estaba de fin de esa tierra y un cuadro de mar Me cantaba, me lo hizo sufrir Como en esta Tanto tiempo me ha dado Y yo sé que no me hará No he dejado de intentarlo No he dejado... No he dejado, no. No he dejado, no, no... No he dejado de ser sus mat Deputy CC por Antarctica Films Argentina